No solo una gran profesional, pero también una gran compañera y querida amiga. Y bueno amigos, para terminar, aquí les tengo un mensaje importante de nuestros amigos de Calibre, como parte de nuestro segmento Haz Algo Bueno. Una buena forma de contribuir a nuestra comunidad es apoyando a las personas que más lo necesitan. Nuestro segmento Haz Algo Bueno, patrocinado por Calibre, es su oportunidad de ayudar. ¿Sabías que según la organización Feeding America, 12 millones de niños en Estados Unidos viven en hogares con inseguridad alimenticia y la empresa de servicios de automóviles Calibre, que incluye mantenimiento vehicular, reparaciones de choques y vidrios, necesita tu ayuda? Calibre está organizando su onceava colecta anual de comida hasta el 17 de junio. Se están asociando con bancos de alimentos en nuestra comunidad para ayudar a alimentar a los niños que dependen de comidas durante el ciclo escolar y que durante el verano pierden esta fuente de comida. Tú también puedes hacer algo bueno en tu comunidad donando, desde ahora hasta el 17 de junio. Visita la página web calibre.com diagonal food drive para hacer tu donación o igual visita uno de los centros de Calibre más cercano con tu donación monetaria o con alimentos no perecederos. Este segmento es patrocinado por Calibre, restaurando el ritmo de tu vida.